Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 22 En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego, tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor Por fin ha llegado tu hora, una hora anticipada, la hora de entregarte a tus discípulos, de entregarte a todos nosotros y dar un nuevo significado a la Pascua. Esta fiesta que significaba el paso de Dios y la salvación de los judíos en Egipto, hoy, toma una nueva significación. A partir de ahora, será la fiesta de Dios con nosotros que pasa para quedarse. En Manuel que desciende de su cielo para encarnarse y acompañarnos de cerca, siendo pan verdadero que da la vida, ya no maná para cruzar el desierto, sino carne divina para seguir caminando en esta vida hacia el cielo que nos tienes prometido. Por eso no dices, me dices, que con un gran deseo has deseado celebrar esta fiesta con nosotros. Es lo que da sentido a tu misión y sella tu entrega. No te basta con entregarte por nosotros en la cruz, sino que adelantas tu pasión un día antes, en esta Santa Cena, donde tú serás el Cordero sacrificado y donde te quedarás para siempre, cada vez que hagamos memoria. Es decir, cada vez que celebremos la última cena, como lo hiciste con tus discípulos. Tu cuerpo que se entrega por nosotros, tu sangre derramada por nosotros. ¿Cómo me golpean como un eco cercano estas palabras que han recorrido ya dos mil años de historia? Se mantienen frescas, vivas, eficaces, cada vez que voy a misa y el sacerdote las pronuncia. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ayúdame a no vivirlo como una historia del pasado, sino como un amor que se hace presente, don, y se actualiza en mi día a día. Puedo caminar hacia ti porque tú me sostienes. Tú eres alimento. Tú eres bebida que sacia mi sed. Gracias, Jesús, por quedarte de un modo tan cercano y real. Quiero aprender a ser tan bien tomado, bendecido, partido y donado como tú lo fuiste. Ayúdame a que la eucaristía que recibo vaya transformando mi corazón en estas cuatro acciones que me convierten en el amado, en ti, mi buen Jesús. Como propósito, te invito a rezar el quinto misterio de la luz, la institución de la eucaristía, con un profundo sentido de gratitud. Pido hoy por todos, en especial para que valoremos el don de la eucaristía, sacrificio vivo y real de Jesús, que nos vuelve a recordar con su presencia cuánto nos ama. Ojalá que no tengamos amnesia espiritual en Alzheimer, olvidándonos de todo lo que Él ha hecho por nosotros y quiere hacer cada día. Acude a misa, acude a misa, busca entender lo que celebramos, porque realmente, si lo celebramos, no es algo que Jesús hace, sino es algo que nosotros tenemos que hacer también con Él. Celebremos juntos y siempre con la presencia de María. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.